Música En la bread machine todo tiene que tener un orden, primero le vamos a poner los líquidos, entonces es una taza, un cuarto de leche caliente, tres cuartos de agua caliente de taza, las cucharadas de harina, le vamos a poner una tablespoon, que es una cucharada de las medidoras también de azúcar, a mi me gusta usar el azúcar morena porque es más saludable, esa se pone de un ladito, haces como un hoyito y la pones ahí, y luego dos tablespoon, igual de esta medida, de mantequilla derretida, yo la derrito aquí en este sartén de hierro fundidor, ahí está bien pesado, ya me va a caer, no se me cae, no se me cae, pero estos sartén están súper pesados, le ponemos dos de mantequilla derretida, lo que le va a dar sabor, dos de sal, para que la levadura viva tiene que tener dulce y tiene que tener sal, que controla la vida, porque la levadura son organismos vivos y se tienen que alimentar del azúcar, para que puedan ocasionar la fermentación, y ahora lo más importante que es la levadura, una tablespoon, vamos a pasarlo a la bread machine, vamos, bueno, esta es la bread machine, como les dije yo tengo dos, porque vale mucho la pena que la compren, entonces la meten y luego le dan vueltecita y ya, se tapa, y aquí te va a decir que ciclo vamos a utilizar, como nada más queremos masa que es el 8 dog, entonces le vamos a poner aquí en el ciclo, el número 8, y start, para empezar, y ya la máquina, padrísimo, porque va a ser todo sola, a nosotros ya nada más nos va a avisar, que ya terminó la masa, y la vamos a hornear, ya sea para pan o para pizza, bueno, aquí ya la sacamos del molde, nada más la vaciamos, y miren que bonita quedó, ya quedó totalmente hecha, y de aquí ya pueden hacer lo que quieran, pueden hacer pizza, o pueden hacer cualquier pan, entonces por ejemplo aquí vamos a decir que vamos a cortar unos pedacitos, y vamos a hacer unos panecitos, como es pan de mantequilla, a mis hijos les gusta mucho, por ejemplo para la cena, entonces ya, si se fijan estuvo súper padre, porque no hacen nada, nada más ponen los ingredientes en la máquina, y la máquina les va a hacer todo el trabajo, entonces los acomodan en un molde, y en el horno que quieran eléctrico, o de gas, pero a mí ya me gustó mucho el horno, el horno eléctrico, entonces nada más le hacen así como la cortadita, para que se vea rústico, así no tiene chiste, o sea así súper fácil, y bueno yo primero llené de mantequilla el molde todo, por abajo eso no se los dije, pero siempre para que no se nos pegue el pan, y luego van a batir un huevo, y con la brochita los vamos a pintar, vamos a usar el horno eléctrico que es súper fácil, nada más lo ponen, y le ponemos unos 15 minutitos y ya, muchas gracias por ver la receta del pan rústico, espero que les haya gustado, ¡Gracias!